El viernes 8 de noviembre vamos a estar mostrando en San Carlos una pequeña expo de vino en el cual van a participar 14 bodegas. Dentro de gran parte del staff que nosotros trabajamos de bodegas se suma a esta exposición y poder mostrar sus productos y que la gente vea una alternativa diferente para seguir incursionando en este mundo el vino. ¿Esto dónde se va a realizar? ¿Con qué temática? Bueno, esto se realiza en el quincho del Club Central San Carlos. El viernes 8 del 11 a partir de las 20 horas hasta las 0 horas. Son 4 horas en las cuales aquel que adquiera la tarjeta puede ir en cualquier horario y sin límite, o sea, puede estar probar las diferentes alternativas de las bodegas, incursionar cada una de ellas, sabiendo que nos vamos a encontrar con bodegas de diferentes zonas del país, zonas vitidonícolas, porque va a haber gente de la zona de Río Negro, Salta, parte de Mendoza, y Mendoza, bueno, de diferentes zonas también, lo que es Valleduco, Luján, Maipú, y bueno, y cada una va a exponer parte o gran parte de sus etiquetas, así que la gente que va a ir a la expo se va a encontrar con más de 50 etiquetas, va a poder probar champán, vinos, después vinos rosados, vinos blancos, vinos dulces, y bodegas interesantes, porque dentro de algunas que puedo nombrar está Piateli, que fue nombrada dentro de las 10 mejores bodegas exportadoras del país, la gente de Colomé, la gente de Perulán, de Río Negro, vino Humberto Canales, de Bonopulli, del viejo Carretón, Merliani, Gauchesco, así que una alternativa diferente y linda como para poder disfrutar. ¿Cómo lo recibe el cliente de San Carlos? ¿Qué es? Porque bueno, ya en otras oportunidades lo hicieron. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que busca? Bueno, yo creo que esto es una alternativa distinta a lo que veníamos acostumbrando la gente. Nosotros fuimos bastante insistidores y siempre inculcamos a la gente del mundo del vino y lo habíamos hecho con muchas charlas, charlas técnicas, ha venido gente de las bodegas a comentar un poquito cómo hacían sus productos, qué es lo que podían encontrar la gente. Bueno, ahora es una metodología diferente porque cada uno va a poder acercarse a la bodega que quiera, charlar con el dueño, con la gente que esté representando la bodega, comparar relaciones precios-calidad de los vinos de cada una de las bodegas, porque puede un estar a otro, volver a repetir, probar. Es un poquito más dinámico, se torna un poquito más interactivo para que la gente pueda, digamos, incursionar en lo que más le interese. También la idea de esto es acompañarlos con un lunch que va a haber, o sea que cada uno va a poder ir degustando diferentes alternativas junto a la gente del quincho de Cruz Centro de San Carlos, empanadas, pizzas, bocaditos, y bueno, como te dije antes, ir pasando de bodega a bodega, disfrutando, juntarse en grupitos amigos, a lo mejor un grupo de mujeres, en pareja, y poder disfrutar esta alternativa. Bueno, en un momento del año muy particular, porque ya falta poquito para las fiestas, seguramente en este local comercial después se encontrarán estas marcas para la venta, ¿no? Sí, aparte de todo lo que van a poder encontrar, que sí va a haber tres o cuatro bodegas nuevas que se han incorporado, que se sumaron a esta expo, todo aquel que concurra también va a tener una bonificación especial después dentro del local, que cada bodega va a estar entregando, las diferentes bodegas que van a estar en promoción para que pueda acercarse a retirar los productos acá. Así que también es un desafío, como te decía antes, para nosotros, porque ya llegando contra las fiestas era una forma de mostrar un poquito todas las alternativas de productos que tenemos. Lo que le quiero comentar a la gente es también cómo es el sistema y qué es lo que va a salir el costo de la expo. Se buscó la forma de hacerlo, digamos, lo que es en relación con su calidad lo más conveniente posible. La tarjeta cuesta 120 pesos, es un cupo de solamente 150 personas, tarjetas limitadas. Las tarjetas ya están a la venta a partir de la tarde en el local, hay varias personas que la pidieron. Lo que tiene es que a cada persona que ingresa a la expo se le va a dar un copón de regalo que está incluido dentro del precio de la tarjeta para que pueda degustar en cada una de las bodegas las diferentes alternativas. Y también, no solo el hecho de degustar, como te decía antes, de poder disfrutar del lunch, cada uno se va a retirar de la expo con un vino de obsequio que las bodegas han donado para que cada persona que vaya a la expo pueda después disfrutarlo en su casa con amigos o con la familia. Bien, bueno, Cristian, reiteramos entonces el día, la hora y el lugar. Bueno, viernes 8 de noviembre de 20 a 0 horas en el quincho del Club Central San Carlos, Expo de Vino del Chafredo, junto a 14 bodegas de los diferentes sectores vitimonícolas del Pabí. Así que los invitamos a todos a poder disfrutar de este lindo evento.